¡Solo creo! Soy rapero que te dilata la pupila Ahorita el usa Pan Am, el usa Nike, Adidas Pero ahorita me pongo de fila Pero por favor ya ve que ahorita yo lo puedo esclavar Te pones en la fila ahorita me lo dices carnal Pero eres el chaparrito y ahorita vas hasta atrás Oye mi sueño, puesto que te muestro desde viviendo un sueño Solo eres alguien que lo cree y yo lo defino Dice que el brillo es la oscuridad Pero no es igual brillar como un diamante al aluminio ¿Qué es la charola? Me lo dices ahorita hermano Y ahorita en la charola está la palma de mi mano En la palma de cubano ya me sana Me la pongo arriba como toda una teguana En esta madre ya no hay perro que me pare y que me nadre Me faltan cuatro porque en esto no me estanco Para que veas que te quedas sentado en palcos Como una charola de teguana Vas a querer este video te ofrezco lilón blanco ¡Aaah! Traigo, traigo, rima Un viejo Compárate acá, este nunca se me raja Ahorita mismo yo ya me acabé el agua ¿Sabes para qué soy el mejor? Para clavarlo en un bombo y después en una caja Esa madre que la neta que es repetida Pero está bien, hoy seguro te vas de acá Tenías un cubrebocas y llevo el dictador Y con todo el poder lo convirtió en un botal ¿Para llenarla la cena? Claro que sí, porque todo es un problema Yo lleno a mi panza y también lleno a la cena Y con esto le digo mamá ya hay para la cena ¡Aaah!